Las comunidades beneficiadas fueron Cabagra en Buenos Aires y Altamira en Pavones de Golfito. La Cruz Roja, como parte de sus iniciativas del área de proyectos, apoyó a estas zonas indígenas. Se entregaron dos férulas para la espalda con sus respectivos inmovilizadores y dos botiquines de primeros auxilios. Esos equipos fueron recibidos por los dirigentes comunales. Con estas comunidades trabajamos la gestión de riesgo de desastres. Generamos una feria de gestión de riesgo donde trabajamos el tema de primeros auxilios comunitarios. Les enseñamos a generar inmovilizaciones, les enseñamos a qué hacer en el momento que se topen con una emergencia estando ellos en sus comunidades por mientras llega la ayuda especializada. De la mano con esto les dejamos equipo de primera intervención como son férulas de espalda o férulas de extremidades para poder generar inmovilizaciones y que aprendan cómo utilizarlas. Además del equipo, las personas de estas comunidades indígenas recibieron charlas sobre primeros auxilios. En esta actividad se contó con el apoyo de los comités de la Cruz Roja de Buenos Aires y Golfito. También trabajamos temas de gestión de riesgos, prevención de riesgos, trabajamos cambio climático, el tema de reciclaje que nos ha permitido llegar a estas comunidades y ampliarles los conocimientos, inclusive aprender de ellos, de sus costumbres. Hemos tratado de manejar en el idioma que ellos hablan a través de diferentes voluntarios y personal que nos han ayudado en estas traducciones para que ellos puedan entenderlos de mejor manera y se sientan un poco más incluidos en el abordaje de estos temas. Con estas acciones la Cruz Roja Costarricense busca fortalecer estas comunidades brindándole herramientas para que poco a poco puedan ir siendo más resilientes. Este apoyo a las comunidades indígenas del sur se realiza con fondos de Emperatriz Choquen de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Gracias por ver el video.